Pero ahorita la problemática más grande que tenemos acá en el sector de Pablo Acuña Baja es con estas familias que están acá siendo afectadas por otras mismas familias del mismo barrio de Pablo Acuña Parte Baja el cual como ustedes ven, esta agua nos está provocando porque acá hay niños, hay ancianos y de verdad queremos que el Secretario de Gobierno o Planeación o infraestructura de una propia solución a estas familias porque requieren una vivienda digna para ellos vivir porque están viviendo en este momento difíciles, en malas condiciones de verdad amigo Pedro, le agradezco porque usted es un gran amigo de todo Barrancaermeja y de nosotros los presidentes, de verdad queremos que por medio de ustedes les pidamos agua de Barrancaermeja sabemos que ya han venido dos veces, pero que vengan otra vez a sacar esta agua para ver si nosotros mismos acá, con estos vecinos que están acá, le damos solución a esta agua a este problema que estamos viviendo